En su espada, como un alumno más de estar acompañado, en grado, y conectado, con los tres ensamientos más extraños, y en pasar aquí. Luego de la presentación de Fran Vásquez, les presentamos una entrevista con este cantante argentino para conocer un poco más de su música y trayectoria. Y una de las gratas revelaciones que tenemos acá en el Festival de Villa del Mar es el representante de Argentina. Es Fran Vásquez, no es Fer Vásquez, ni el primo, no hay que ver. Y les digo que es muy reconfortante porque conocer a un chico con mucho talento que ya se ha manejado en varios escenarios importantes de Argentina y verte ahora representando a tu país me llena de orgullo. Bueno, cuéntale a la gente, ¿quién es Fran? Cuéntale. Yo. Aparte. Bueno, yo vengo de Argentina, soy un artista nuevo, ya he tenido algunas experiencias, pero la verdad es que nunca estuve en un escenario tan grande, con esta cantidad de público, con esas dimensiones, esa producción. Estoy súper contento, súper agradecido de que me hayan dado esta oportunidad. Es parte de mi material nuevo y el primer material que saco es un EP que tiene cinco canciones, donde ahí está Bailo con mi sombra, que es la que venimos a cantar acá. Y una canción muy especial para mí, así que muy feliz de que la hayan seleccionado y me hayan dado esta oportunidad. Pero has tenido colaboraciones con otros artistas, ¿te hemos visto en el escenario también que has hecho algo? Claro, yo hace, digamos que mi carrera inició hace unos dos años en un reality que se llamaba Talento Fox, que fue también para Latinoamérica, claro, donde estaban Lali, Huisin, Diego Torres, y ese fue como mi primer acercamiento con la música profesionalmente. Te rompiste. Gracias. Te rompiste en ese show. Gracias, gracias. Ese fue mi primer acercamiento profesionalmente, si se quiere, de alguna forma. Y a partir de ahí fue donde tomé la decisión de dedicarme completamente a esto. Y empezamos a trabajar cada vez más duro, hace ya un año y pico y algo que estamos trabajando en mi música. Y hace muy poco que largamos, fue el 14 de febrero, días antes de venir para acá. El día de la aniversario de la radio y el día de J.R. de Tones, en el 14 de febrero. Y el día de la muerte de la radio también. Sí, hace muy poquito, así que es fresquito, material fresco. Y muy contento de poder estrenarla acá, nunca la he cantado en ningún lugar. Así que, con ensayos a full, hoy ya partimos. Hoy debutas. Hoy debutamos, súper ansioso, nervioso. Es que noche que te toca, te toca la noche donde canta, la noche de apertura. La noche, lo social que está pasando por ser el festival y lo que pasa en Chile. Abre Ricky Martin, está Estefan Kramer, está Pedro Capó. O sea, tienes una noche realmente donde la gente está llena de adrenalina y va a ser muy importante. ¿Tu canción de qué versa la letra y de qué género musical es? Mi canción es pop. ¿Es alegre o es una pop así como para que la pienses? No, al contrario. En una parte de la letra dice una fiesta personal y es literalmente eso lo que queremos contar y demostrar en el escenario. Viene de un EP que es mucho más melancólico y todo el EP habla un poco de la soledad, pero no del disfrute de la soledad, sino de la melancolía, la tristeza. Y esta canción es el fin del EP donde le da una vuelta de rosca y es el disfrute de esa soledad, de ver las cosas malas de uno, la sombra, como dice el título, y abrazarlas y poder estar bien con eso y decir esto soy yo y lo festejo. ¿Quién escribió? Yo con mis productores, tres músicas, pero sí, compongo mis canciones. Así que súper contento porque son canciones muy personales también que significan mucho para mí. Y bueno, esta particularmente tiene esa especialidad que es de celebración para mí y es lo que queremos demostrar con los bailarines, con los músicos, con toda la apuesta que armamos. Así que sí, estoy al lado de artistas que digo, bueno, hola. Pero con mis compañeros también de la competencia, que hay súper buena onda. Pero dime una cosa, ¿con cuál te llevas mejor? No hablo de la canción, no hablemos de con quién te llevas mejor de los artistas que están en competencia. Te digo, sinceramente no puedo elegir, pero porque hemos compartido con todos. De repente compartimos traslados hacia la quinta con algunos y otro día con otros, entonces de repente tenés la oportunidad de charlar. ¿Te ha hecho una amistad que te ha dicho, vamos a comer algo acá nosotros aparte? No, no he ido a comer, pero tampoco es que tengo mucho tiempo para hacerlo. Yo ya tengo mis tres favoritos, ya lo dije, mis tres favoritos sentimentalmente. Sentimentalmente, yo te podré decir mañana martes, mañana lunes, cuando termine la segunda noche y si ya he escuchado a los seis, te diré para mí cuáles son los que van a la final. Si ya dijiste que los tenés, ¿los podés decir? No, sentimentalmente, artísticamente es otra cosa. Tengo que ver el escenario, cómo se desenvuelen, ahí te podré decir. Pero hoy por hoy te digo que para mí, sentimentalmente, son mi país Ecuador. Muy bien, Joan. Sí, Joan. Venezuela, Manu Manso, que la amo y tú también la amas. Sí, Manu, nos llamamos súper. ¿Y tú? Y se lo dije a Joan, se lo dije a Manu. O sea, para mí los tres son mis preferidos sentimentalmente. Me caen muy bien, su equipo de trabajo, su madre. Entonces, tengo el presentimiento que ojalá no me equivoque, quiero verlo a los tres en la final. A los tres en la final, una comidita. ¿Quién se pone con la comidita? Alguno. Es que está más cerca. Es que está más cerca. Ecuador está más lejos, Venezuela está más lejos, Argentina está más la frontera. No, mentira, te estoy cargando. Oye, ¿qué sabes de Ecuador? No mucho, la verdad, nunca conocí el país. No, no he tenido... ¿Y la montañita, Manaví, no sabes de Mánter? Claro que Montañita y todo eso se escucha, es famoso. El joven que no conoce a Montañita, ¿por qué no ha vivido? Pero no, nunca tuve la oportunidad de visitarlo. No, o sea, sí, conozco. Pero nunca fui, nunca conozco, no conozco Ecuador. Pero presenta la invitación formal, directa, precisa, analítica y consensuada de que vas a estar visitándonos en Ecuador. Próximamente te voy a presentar un grupo de chicos talentosísimos que hay en Ecuador que son músicos. No sé si yo iba a hablar una... ¿Has escuchado hablar de un artista ecuatoriano, una boy band así? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Misa. Misa, ahí está. Perfecto, sí, sí, claro. Te voy a presentar a los chicos para que hagan algo en Ecuador próximamente. Sería fascinante que te juntes con los chicos y hagan algo. ¿Ellos son de la capital? No, son de provincia, son de Manaví, de la costa. ¿Cómo se llama? Manaví, Manaví. Manaví, perfecto. La costa, me gusta, prefiero. La costa, prefiero. Sí, prefiero la costa. Ok, mejor. Jalucito, playa, mucha buena gente, mucha mujer bonita, mucha comida rica. Tu manager va a estar feliz, ¿eh? Ella está festejando, por favor. Tu manager, ya está que hace plan de... Aunque no nos está escuchando mucho, pero no está festejando. No importa mucho. Bueno, tu mensaje a toda la gente que nos está pidiendo en todo el Ecuador lo que está pasando. Y bueno, pase lo que pase, lo que hemos hablado con los organizadores, con la gente de autoridades y todo lo que están inmersos en el festival, es de que los seis son ganadores. Los seis tienen una gran proyección. Estuve en la conferencia de prensa del jurado y todos hablaban que los seis son ganadores. O sea, no se ve un nivel de competencia donde se diga, wow, estos son los favoritos. Los seis son ganadores. Los seis son con carreras. Sin duda. Yo, como siempre digo, soy un artista bastante nuevo. Digo, hay gente que la viene luchando hace muchísimos años para intentar entrar en este tipo de festivales. Así que para mí es un orgullo total estar representando a mi país con mis canciones propias. Están nuevas, digo, hace dos semanas que las sacamos. Así que súper feliz, contento, esperando que les guste. Así que espero las reseñas. Y te vuelvo a entrevistar. Sí, claro, sin duda. Volveremos a hablar, ¿verdad, Májica Valles? Este fue nuestro querido Fran Vázquez, representante argentino. Un buen muchacho, un chico con mucho talento, que deslumbró en su reality en Argentina, deslumbró en su país. Y estoy seguro que en la Quinta Vergara hoy va a dejar su corazón, su alma, su pecho y su talento para que lo disfruten toda Latinoamérica. Así que, señoras y señores, aquí en exclusiva, solamente para nosotros, para Ecuador, estuvo Fran Vázquez. ¡Vamos!